¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién ahí? El hombre está tomando el tiempo. ¿Has entrado? Tal vez te vas y mirar. ¿Qué es el auto? No quieres comprar un ticket de parque. Mucho por ayudarme. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Es que no lo has llegado. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 Sorry to barge in like this Buscó a un Felicia Vino aquí Sí This is not good Man, that stinks Thanks Thanks for ver el video